Vamos con Héctor Adomaitis. Héctor, el ruso Adomaitis, qué gusto saludarte, qué milagro, cómo has estado mi querido ruso. Hola, qué tal, un gusto poder saludarte, no sé si la escuchan. Claro y fuerte. Ok, perfecto, con esto de Zoom. Pero bien, 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 feliz por la calificación. Y bueno, ahora siempre siguiendo el fútbol mexicano, ¿no? A veces un poco más, a veces un poco menos, pero siempre uno ve noticias, veo resumen de los juegos. ¿En dónde estás? ¿Estás en Chile? Sí, estoy en Santiago de Chile, acá sur. Son dos horas más, me parece. Muy bien, perdón. Son las 20 para la suerte. Oye, nos da mucho gusto verte, pues casi, estás igualito, pero igualito que cuando te dejamos de ver aquí. No, 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 me faltan las 4. Bueno, pero eso, eso les falta, ya les falta a todos, pero es una cosa, a mí no, que sigue siendo Gerard de Berguillerat, sigue siendo Gerard de Partido. Ah, sí, no sé quién fue Gerard de Partido. Sí, sí, una vez, sí, sí. Ya saben, nuestras compañeras acaban de decir, ruso, que sí te pareces. Sí, 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 bueno, que eran actores. Fuiste el último guapo de Cruz Azul, fuiste el último guapo de Cruz Azul. Oye, pues bien, América Cruz Azul, ¿qué nos cuentas de cómo ves la actualidad de un equipo donde en tu época, pues sí hubo muy buenos momentos, ¿no? Muy buenos momentos y que hoy parece que eso se ha tirado a la maldita basura, ¿no? Sí, lo que pasa que, mirá, los juegos con América, me tocó de todo, ganar, perder, empatar, pero sí fue muy buenos juegos. Recuerdo un juego en el Azteca porque me venía recuperando un tobillo, no pude entrenar toda la semana, y jugamos un sábado, me parece que fue a las 7 de la tarde en el Azteca. Lo que pasa que también con los equipos, con el conjunto, lo estábamos con la gente de fútbol, muchas veces en el fútbol mexicano, nosotros teníamos, por ejemplo, a Juan Reynoso que era seleccionado, ¿no? De Sudamérica. Sí, sí, sí. Los demás que estábamos no éramos seleccionados, y a veces tenés que mirar muy bien eso porque vos cuando tenés poderes seleccionados, te los piden para la celebratoria, todos van, viajan, juegan, tenés que rogar que no seleccionan, el cansancio de que hacen, todo eso. Después que vos estás en el fútbol mexicano y si son convocados, bienvenidos. Yo buscaría, primero, porque tenés muy buenos jugadores, muy buena calidad, que por diferentes motivos no están en sus selecciones, y de ahí vas conformando el equipo y el plantel. Hoy en día tenés un encuentro que se va a jugar, en donde el América está por el 50% del remitimiento, un poquito más en cuanto a puntos, ¿no? Está más cerca de los punteros, ¿no? Tanto de San Luis como de Chivas. Entonces es imperioso que Cruz Azul tenga que ganar, que tenga que tomar una victoria en este juego. ¿Para qué? Para confirmar el buen rendimiento o el buen resultado que sacó de visita en Monterrey. Entonces eso es un golpe anímico que te va a hacer bien día a día, en la semana, en el modo de más, más confianza, aumenta o se le va a dar los rendimientos. Y eso, por un lado, es decir, en este juego, el que tiene más, en ese sentido, es, digamos, Cruz Azul, si no tiene una victoria, porque por eso se alargan, después ya te empiezan a sacar 10, 12 puntos y ganan los punteros. Entonces después acortarla es muy difícil. Pero, oye, ¿sabes más de Cruz Azul de la actualidad que Víctor Manuel Velázquez, no? No, y justo, Rousseau, yo te quería preguntar, solo a Juan Carlos Úñiga, ¿por qué Cruz Azul ficha tan mal? ¿O por qué hay estos todavía intermediarios que vienen a venderle jugadores a gente que a lo mejor no sabe tanto de fútbol como el ingeniero Velázquez? Pero, pues, que compra jugadores que uno dice, Dios mío santo, o sea, ¿de dónde los fue a sacar? Digo, uno recuerda, ya lo decías tú a Reynoso, tú mismo, y de repente viene cada jugador, Rousseau, y tú lo sabes bien, que dices, o sea, ¿cómo es posible que una institución como Cruz Azul haya aceptado a estos jugadores? Bueno, mirá, en la época que uno jugó ayer, cuando nos enfrentamos con Cruz Azul, que nos topábamos la cancha del partido, de repente estaban los jugadores de Cruz Azul y te decían, ya vas a venir con nosotros a jugar. Pero, ¿cuántas temporadas puede jugar en santo, mantener un jugador para poder llegar, digamos, a Cruz Azul, ¿no? Capaz que en el día, digamos, hoy en día, no sé, el camino es más corto, o lo mismo, el camino es más corto para llegar a Europa, jugar un par de partidos y después el jugador lo vende, un país, una negociación. Primero tiene que haber un estudio, y el jugador no importa cómo se llama, se puede llamar Juan Pérez, per hijo de las paletas de un equipo de fútbol, se arma por características, ¿vos qué características necesitas? Y muchas veces lo que pasa en el fútbol, ¿qué es lo que pasa? Necesita un lateral de fútbol. Entonces, entre todos los directivos o empresarios, se conocen, se hablan, bueno, yo no voy a utilizar a este jugador, ¿por qué no lo traes? Entrenan bien, juegan bien, juegan a fútbol, no sé, infinidad de características muy buenas. Y le preguntás, ¿de qué juegas? No, volante de contención. No, pero si yo quiero un lateral de fútbol, no quiero un volante de contención. No, pero traelo, al final lo llevan, entonces, sobre que poblás una zona y después te terminas faltando lo que uno necesita. Sí, claro. Me parece que no es tan difícil, es una liga frase de melótipo, es decir, en la casa tiene que estar ordenada, y cada cosa en su lugar, ¿no? Me decían, en el refrigerador, no sé, en la cocina, o en el dormitorio, para la cama, con gente, ¿no? Entonces, eso me parece que es un poco, y tener un plan. El plan, más allá de que sea bueno o malo, por regular, siempre es un plan, ¿no? Y de acuerdo a eso te vas moviendo en el plan. Es decir, necesito un 9 que aguante el balón, ¿por qué? Porque yo tengo jugadores en la mitad de la cancha que tienen desde atrás, que tienen tanto de ritmo, que de todo, y necesito alguien que me haga un pivot para que ellos puedan avanzar, para poder sacar al equipo. Y de repente te traigo un jugador que no tiene esa característica. Por poner un ejemplo, ¿no? Necesito un jugador, no sé, que tenga voz de mando. Capaz que no es el mejor jugador, pero en los equipos es un jugador muy importante. Es decir, uno que tenga voz de mando, uno que diga, por ejemplo, estamos mal parados, vení, ordenate, bote para sacar a la derecha, bote para sacar a la izquierda. Y ahí tampoco... O sea, no hay liderazgo, pues. ¿Eh? O sea, lo que estás dando a conocer es que no hay un liderazgo administrativo, ni un liderazgo deportivo. Claro, lógico. Por supuesto que este, de lo que te hablé ahora último, hizo un resumen perfecto, Luis García, el que fue jugador y comentarista. Sí, 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 sí. Después del 7 a 0 de Chile con México. Si ustedes lo buscan, y él dijo, ya cuando vas a 3 a 0, vos no podés. ¿Cómo que nadie habló, nadie dijo, vení para acá, te parás de acá, que no nos metamos en gol, no pasemos más vergüenza. Porque ese día fue así. Y él hace un claro comentario y un resumen de lo que fui, de lo que yo te estoy hablando hoy en día. No sé, necesito un arquero que salga, que no me juega debajo de los espalos, por ejemplo. Necesito un arquero que esté atento, porque yo adelanto. Entonces, de esto estoy hablando, estoy hablando de características. Claro. Pero, ¿extrañan a Billy Álvarez, que crees a la distancia ruso, el agente Cruz Azul, a la familia que al final del día, durante 40 años, comandó el proyecto de Cruz Azul? No sé, la verdad es que no sé, no tengo ni la idea. Yo creo que sí te puedo contestar las vivencias que yo tuve, y si en algún momento me tenían que escuchar y resolver el tema petiente, lo resolvíamos en 5 minutos o 4 minutos. Después me quedaba 50 minutos hablando con él de la vida, del fútbol, y después me retiraba de la oficina porque él recibía a muchísima gente. Y de los 3 años que yo estuve ahí en Cruz Azul, me parece que fueron 3 o 4 veces que me tocó ir a la oficina que conversaron. Oye, Ruso, ¿Ruso decías que no hay un liderazgo deportivo para...? No, 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 no. Bueno, o sea, que necesita más un liderazgo, ¿no? Palabras más, palabras más. Pero, por ejemplo, yo te pondría el nombre de... ¿Para ti, Carlos Hermosillo, sería un personaje ideal hoy para estar al frente de Cruz Azul? ¿Como presidente, como directivo? Mira, ahora no me viene a la memoria para ponerte el ejemplo de otro jugador con el arraigo punitivo, ¿no? Y me parece que Carlos lo que siente, fíjense que usted siempre, él habla de Cruz Azul, de la máquina, te haga un buen comentario, un comentario que a algunos no les puede gustar todo, pero el tipo siente mucho al equipo, siente mucho a esa institución. Un día se paró frente al vestidor, nos dijo a todos, ustedes no se dan cuenta dónde están jugando. Y así, y marcó dos, tres puntos, ¿me entendés? Cuando él era capitán del equipo y todo lo demás, lo seguimos en ese sentido. Ahora, no sé qué pasó en el camino para que él no tenga una oportunidad de estar aquí. Uf, la grilla. La grilla, la grilla, la grilla, bueno. Pero más que grilla, hay un temazo ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es la grilla? O sea, algo, hay un elemento que seguramente es el que rompe un strike cantado, porque además, administrativamente es alguien que ya también tiene experiencia, pues estuvo al frente de la CONADE. Sí, claro. Entonces, mínimo, gestión de proyecto también lo tiene. Bueno, Russo, ¿y cómo ves el partido el próximo fin de semana? ¿Tú crees que Cruz Azul, después del buen partido que dio con Monterrey, sea capaz de ganarle a la América? Yo siempre digo que son oportunidades. Y como dijo Bill Gates cuando le da la pertinita, le dice, ponele la cantidad que vos quieras, y le dijo no, y le devuelve el cheque. ¿Te diste cuenta porque tu fue de éxito en la vida? Porque nunca dejé pasar una oportunidad. Entonces, me parece que es una oportunidad de afirmar la buena victoria que tuvo en Monterrey, y que levanta anímicamente, partido a partido, levantar, escalar peldaños, escalar posiciones, reafirmarse, porque todo el mundo sabe que Cruz Azul, con la afición que tiene por detrás, tiene que estar en los primeros lugares. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es peor. Sí, de acuerdo. Pues muchas gracias, mi querido Héctor Adomaitis. Saludo a Chile. Un fuerte abrazo a esa gran tierra que también se come, que también se disfruta. Se bebe. Cálmate, Raúl. También se bebe. Sí, buenos vinos. Buenos vinos. Aunque el pisco es peruano, ¿eh? Ah, sí. No se lo diga, no se lo diga. Un fuerte abrazo, ruso. Igual, igual. Saludos a todos. Igualmente. Saludos. ¿El pisco es peruano, neta? No, es que se pelea siempre. Ah, es un oje y se habla con los peruanos y le dice, yo el pisco es chileno. No, o sea. No, no.